Seguramente ya escuchaste de mi Todas las cosas que dicen por ahí Que serás maquilladas donde siempre soy la mala Que talente tiene para mentir Ponen palabras en mi boca, me tachan de locas Dicenme me toco los novios de otras Si no te dan miedo y con ese riesgo Verás que todo cae por su propio beso Cúmplalo Si tienes dudas, ven, descártalo Adérete, adérete a mis ojos Y apuntar con los ojos A veces me da miedo por lo que toco Cúmplalo Si tienes dudas, ven, descártalo Verás que soy buen partido Si te quedas conmigo ¿Qué tal si al final todo el absorbido? Cúmplalo Todos los caminos se traen hasta mí ¿Qué? 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 Antes de que me vaya, dejé una carta en tu zapato Y para cuando estemos lejos, me pienses aunque sea un rato Tal vez no hacía falta, es fácil para ti pensarlo No llegamos al final del libro, pero es tiempo de cerrarlo Pienso que si no es ahora, nunca lo será Temo que no soy la chica que quieres amar Antes de que me vayas, creo que me prometas que no vas a enamorarte De la primera idiota que te pase por delante Antes de que me vaya, promete que no vas a olvidarnos No vayas a olvidarnos, no vayas a borrarnos Antes de que me vaya, recuerda que tuviste el paso Me cambiaste por un premio, por un puesto, por regalos Tú sabes que fue tu culpa, aunque no quieras aceptarlo Como no era de tu inconveniencia, no quisiste hacerte cargo Creo que al final de cuentas no me importa ya Antes de que me vaya, promete que no vas a enamorarte De la primera idiota que te pase por delante Antes de que me vaya, promete que no vas a olvidarnos No vayas a olvidarnos No vayas a olvidar, pesada frente a mí Podrías tomar en cuenta lo que yo sabía por mí Jugar a enamorarte y luego a olvidar Fingirse solo amigos cuando es tiempo o algo más Solo una distracción, nunca parte de tu historia Sabrá que no sería y aún así me decepciona Probando tu nariz y amor pelado de tu vida Pero esto no tenía que decir Antes de que me vaya, quiero que me prometas Que no vas a enamorarte De la primera idiota que te pase por delante Antes de que me vaya, promete que no vas a olvidarnos No vayas a olvidarnos No vayas a borrarnos No tengo nada que romper No tengo nada que cambiar No soy de nadie Sé que te arde No vayas a olvidarnos No tengo nada que cambiar Sé que no es preferible No me estás hablando a la pared No soy de nadie No tengo nada que cambiar Sé que te arde Ya te voy a decir un aplauso por la banda, por favor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!